Nos hemos desplazado hacia la Alcaldía Magdalena Contreras, es que se ha reportado una importante fuga de agua potable sobre la avenida San Jerónimo, casi al cruce con la calle Benito Juárez. Es sobre la banqueta y gran parte de este vital líquido se esparce sobre el arroyo vehicular. A decir de vecinos, esta fuga lleva más de 24 horas y hasta el momento personal del sistema de aguas no se ha presentado al lugar, por lo menos para cerrar la válvula principal y evitar que se siga desperdiciando el vital líquido. El pavimento se encuentra húmedo y resbaloso y podría ocasionar algún tipo de accidente. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.